de la mañana con 50 minutos. Nuestro primer invitado para las entrevistas en vivo ya se encuentra con nosotros el arquitecto Víctor Hugo Torres, hoy parte del colectivo La provincia que queremos y ese colectivo ha estado presente en momentos o sea reactivado en momentos especiales en la construcción de la provincia que que anhelamos tanto tiempo en foros, eventos, en actividades políticas para conocer cuáles eran los puntos de vista de los candidatos por ejemplo y ahora nuevamente la sociedad civil decide articularse veamos en torno a qué temas y cuáles son los objetivos al parecer llegar a plantear normativa nacional hacia la asamblea nacional y para eso entendemos que habrán algunas estrategias. ¿Cuáles son estas primeras propuestas? ¿Quiénes integran y quiénes podrían integrar? Conozcamos sobre esa interesante propuesta arquitecto muy buenos días bienvenido gracias por acompañarnos. Buenos días gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir inquietudes con el pueblo de Santo Domingo. El colectivo La provincia que queremos ha estado presente en momentos específicos a lo largo de los últimos años ahora que los vuelve a reactivar. efectivamente, reeditamos el colectivo La provincia que queremos. Básicamente los integrantes son los mismos, la Cámara de Comercio, la nacionalidad Sáchila a través de la gobernación, el Centro Agrícola Cantonal, el CREDES, la Fundación Entre Ideas, son quienes, ah, hay que añadir ahora a los asambleístas de Santo Domingo. ¿Los cuatro? Los cuatro asambleístas. Interesante. Están integrados al colectivo y está abierta la invitación para las organizaciones de la sociedad civil que no pertenezcan, no sean parte del gobierno por obvias razones. Por supuesto. Queremos aglutinarlos y canalizar a través de ellos algunas inquietudes respecto a propuestas de ley que desde nuestro punto de vista hacen falta en Santo Domingo y en el Ecuador en general. ¿Qué temas son los que están priorizando al momento? Bueno, desde mi punto de vista muy particular, yo creo que hay un punto sumamente importante para, debemos decir una cosa, ¿no? Nos inquieta, surgen las propuestas desde Santo Domingo, desde el análisis de la realidad y de la problemática local. Sin embargo, hay que considerar que en términos legales nosotros no podemos formular una propuesta de ley con ámbito provincial. Entonces tenemos que ampliarnos a hacer propuestas de ámbito nacional. Partimos de que Santo Domingo, partimos de que el Ecuador es agrícola y ganadero fundamentalmente, una de las principales actividades económicas es la agricultura. Y también reconocemos que en los momentos actuales no tenemos un apoyo así puntual, el campesino está marginado, el área rural está en cierta manera retrasada en el desarrollo. Recordemos que hace 70 años, cuando el Ecuador ingresó a una etapa de reforma agraria y de colonización, se fundó el Banco Nacional de Fomento. Este banco en la historia de Santo Domingo le ha sido muy útil, ha sido muy importante al desarrollo agrícola y ganadero. Ancupa, la actual asociación de palmicultores, fue beneficiaria directa de las políticas de crédito del Banco de Fomento. La presencia de la palma africana acá obedece a toda esa fuerza, esa política pública aplicada al desarrollo agropecuario. Ahora nosotros hemos visto, ahora claro, vemos de un Banco de Fomento, Banco de Producción de Fomento productivo del país pasó abánico ahora y ahora, le denomina el gobierno actual la banca o el banco del pueblo. Y ahí tiene acceso absolutamente todos los servicios que da el gobierno y ya no es específicamente, y parece que queda letargo para atrás, más bien el apoyo al sector productivo, al sector campesino. Efectivamente, de esa evaluación partimos y decimos hay que retornar al banco originario y allí caben varias posibilidades. Una es reestudiar, redefinir los objetivos del Ban Ecuador para retornarlos al punto inicial, lo cual puede ser una alternativa, la veo más difícil. Lo más viable desde mi punto de vista sería fundar un banco de la agricultor nuevo, con una filosofía exclusivamente dedicada al agricultor, al campesino, al productor pecuario en general. Ese es uno de los seis temas. Ese es uno de los puntos. ¿Cuáles son los otros temas? Nosotros queremos, les decía, como mecánica cada tema tiene un coordinador. Este coordinador tiene la obligación de convocar a las instituciones, a las personas que les interese ese tema y aglutinarlos y desde ese, con ese mecanismo producir lo que nosotros aspiramos contar con un proyecto de ley que se ha llevado a la Asamblea Nacional. En este tema, antes de hacer el proceso en una propuesta de ley, esa ley tiene su propio camino en donde nosotros solo podemos incidir desde el estímulo, desde el aliento, desde la supervigilancia, desde el aporte, desde la sociedad de Santo Domingo, porque nosotros creemos que el agricultor tiene en el crédito una pata débil, pero también en la capacitación. La universidad para nosotros es estratégica en el desarrollo de Santo Domingo. ¿Quién estará al frente? Allí estará el magíster Bolívar Chuquilla, también convocando a la gente alrededor de ese tema. Nos preocupa, partiendo desde Santo Domingo, el hecho de que la nacionalidad Sáchila, nuestro símbolo, nuestra representación a nivel mundial, es una nacionalidad, es una de las 14 nacionalidades del país, el Ecuador es plurinacional, pluricultural, es una nacionalidad, sin embargo la organización del territorio en el país es de provincias, cantones y parroquias y no reconoce la nacionalidad. La nacionalidad, el gobernador, gobernadora, es un voluntario sin remuneración, plata y persona. Entonces nos parece que a partir de ese hecho hay que plantear una propuesta. Se han analizado varias alternativas, pero lo englobamos o el punto de partida para el análisis es proponer finiquitar una propuesta constitucional que hay de organización en circunstancias territoriales interculturales. La finalidad es que esta nacionalidad tenga recursos, así como tiene una junta parroquial, sea parte del Estado y también goce de sus beneficios. Interesante. ¿Quién estará al frente de esta comisión? ¿Quién habla? Ok. Estaré al. También nos preocupa una ley de tierras, nos parece que hay que regular el uso de la tierra, el tema es fomentar la producción. Hay varias experiencias en ese sentido, se recogerán experiencias, propuestas de ley que no han llegado a su fin para enriquecerlas y hacer nuestra propia propuesta desde Santo Domingo, que esa es la otra parte importante del proyecto. Nos preocupa también el hecho de que el campesino, el agricultor, hoy tenga restricciones para utilizar los vehículos. Es sancionado por la policía, no puede llevar ni siquiera sus productos de la finca, ni siquiera sus trabajadores, sus colaboradores, porque la ley actual tiene restricciones para el uso del transporte de pasajeros, lo cual afecta a la productividad. Nos planteamos una ley de transporte comunitario y estará al frente allí el abogado Bayron Enríquez para coordinar ese tema. ¿Y la ley de tierras bajo quién? O sea, ¿el proyecto, la propuesta? Lo va a coordinar el ingeniero Galo Chiriboga, presidente del Centro Agrícola Cantonal. ¿Cuál es el tema de ancestralidad? ¿Medicina ancestral? La medicina ancestral estará bajo la coordinación del asambleísta Ángel Gende. Queremos allí rescatar el valor cultural, el valor medicinal de ese sector, de gente que tiene muchos conocimientos desde hace siglos, son conocidos especialmente en Santo Domingo. Sin embargo, la actividad se ve mezclada con otras actividades que lo van un poco dañando la imagen con un poco de avivatos que hay que establecer, rescatándole el valor, un poco limpiar la maleza para que quede, que sea una práctica reconocida por la ley, estimulada y aceptada por la colectividad. Ok, los retos son altos, ¿no? Seis temas desde la ciudadanía, plantearse posiblemente proyectos de ley. Eso llevará a un levantamiento de información, a trabajar con la comunidad, a trabajar con quienes quieran sumarse. Por ejemplo, el tema de la medicina ancestral deberá recoger información desde la propia nacionalidad y desde los chamanes que se tiene. Es decir, no es un trabajo fácil de hacer. Sí, usted lo ha dicho claramente. El reto es alto, pero los santodomingueños estamos hechos de buena madera, de pambil. De manera que hay que pensar en grande. No vamos a reducirnos a trabajar entre nosotros. El reto de las circunstancias territoriales nos obliga a convocar a gente del país, a gente de organizaciones campesinas, organizaciones populares del Ecuador, con quienes iniciaremos una serie de contactos para encontrarnos aquí o en donde sea necesario, donde sea más fácil trabajar. Y ir reuniendo los elementos de juicio, el respaldo y la vocería, como para que llegado el momento, la entrega de los proyectos de ley no sea de un pequeño grupo de gente que un poco se hace ilusiones, sino que tenga un poco de fuerza, expresión desde Santo Domingo, pero con respaldo nacional. Se han planteado cronogramas, fechas, tentativas, porque a veces estas ideas que son ciudadanas, y al ser ciudadanas que necesitan mucha fuerza, se nos alarga el tiempo. ¿Tienen previsto tener un primer borrador, un primer resultado en qué tiempo? Sí, nosotros empezaremos a tener resultados después de tres meses, que es el tiempo que hemos asignado para una primera salida de los borradores de las distintas comisiones. Luego los someteremos a un segundo paso de una revisión de otros estamentos. Y finalmente, nosotros nos queremos comprometer con, en la próxima campaña electoral, a los nuevos candidatos asambleístas que estarán aspirando, plantearles nuestros temas para que sean también debatidos, sean conocidos, y se incorporen en la geografía del Ecuador temas surgidos desde Santo Domingo. Queremos agradecerles a mañana por habernos acompañado. Felicitarlos siempre por estas iniciativas que nos llevan también a los santomeños y a la ciudadanía. A usted, gracias por la oportunidad de convocar a la gente de Santo Domingo, a las organizaciones, a vincularse a este trabajo. No tiene nombre y apellido, esto es en representación de la provincia, de manera que bienvenido. Estamos insistiendo en la presencia de la Asociación de Ganaderos, aquí les lo hemos invitado y todavía no tenemos una respuesta oficial. Nos parece que es importante que esté con nosotros, sin embargo, también eso es una cuestión de expresión voluntaria, ¿no es cierto? Sí, lo agradezco. Y los temas, a propósito, que usted se puede sumar en estos proyectos de ley, tiene que ver con el Banco del Campesino, el tema de la universidad, un planteamiento de ley de tierras, medicina ancestral, circunscripción territorial y transporte comunitario. Y usted como ciudadano también podría sumarse y en este proceso aprender, compartir, pero sobre todo ser parte de esta sociedad que necesita los aportes de todos y de todas para mejorar nuestras condiciones y ser parte de este colectivo, la provincia que queremos. Estaremos en los próximos días platicando con cada uno de los responsables de cada una de las seis propuestas de ley. ¿Cuáles son los retos y qué problemas se han discutido al interior?